Cada camino que recorremos lleva a nuestro destino Pero esto no quiere decir un pasivismo Nos confundimos y no pensamos que podemos vivir mejor Dios reclama justicia Cada camino que recorremos lleva a nuestro destino Pero esto no quiere decir un pasivismo Nos confundimos y no pensamos que a vivir fue a lo que vivimos Hoy quiero hablar de las maneras que se crece Que uno gana poco comparado a lo que merece Que no tenemos las metas que deberíamos tener Pues pasa uno y otro y solo vienen a morder Busco superación con todo mi corazón Buscando el trabajo, salud y educación Sí, a veces sé que mi fe ha fallado aquí Pero hacemos lo que sea solo por sobrevivir Franco me pregunta qué es lo que yo tengo Y me toco la cartera para saber qué es lo que siento Pero así sigo, eso es lo que yo digo No puedo parar porque Dios está conmigo Aunque han pasado guerras o inundaciones Que son desilusiones que se escriben en canciones Porque las donaciones se dividen en porciones O es que mi dolor es un parque de diversiones Cada camino que recorremos lleva a nuestro destino Pero esto no quiere decir un pasivismo Nos confundimos y no pensamos que podemos vivir mejor Cada camino que recorremos lleva a nuestro destino Pero esto no quiere decir un pasivismo Nos confundimos y no pensamos que a vivir fue a lo que vivimos Al iniciar tu vida comenzaste la partida Deja la inhibición, desperta tu corazón, entrena en acción Recuerda que debes vivir tu tiempo, construir tu templo El conformismo ha nublado tu espíritu, haz de un lado el primero El Salvador nació en pasión, eres la luz en el camino de la población Y evolución, tienes la llave en tu mano Detrás de la puerta está lo soñado Vamos todos, despertamos, tienes la magia que viaja en cada parte de tu ser Debes crecer y creer en ti Vivir, reír, seguir, ser feliz en tu país No fuera de aquí, siento presencia divina Y al parecer a la verdad esto me inclina Me da fuerzas y destrezas Vive amigo, sigue que no te castigue el conformismo Después que escuches esto espero que lo analices con positivismo Y te poseas de ti mismo Cada camino que recorremos lleva a nuestro destino Pero esto no quiere decir un pacivismo Nos confundimos y no pensamos que podemos vivir mejor Dios reclamo, justicia de nuestros pobres A los que hemos mal adocrinado Cuando les decimos en voluntad de Dios que tú seas pobre, marginado Y no tienen más esperanza Eso no Dios no quiere esa injusticia social ¡Vamos, Dios! 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 Y no pensamos que podemos vivir mejor Gracias, esto es Real Academia para todos ustedes Gracias Gracias, esto es Real Academia para todos ustedes